Entonces ahora, a ver, nos han traído como una réplica, una especie de réplica de lo que es un típico trapiche en Frontino. Estoy con el señor... Hilder Alfonso Rúa. Hilder Alfonso. Hilder, cuéntanos, usted nos ha traído diferentes tipos de panela. Para quienes no conocemos mucho acerca de la panela, ¿por qué no nos explica qué diferentes tipos de panela hay, o por lo menos ha traído usted? Bueno, los tipos de panela que hemos traído en estos momentos acá, al pueblito paisa, es lo que se produce en Frontino. Tenemos varias clases de panela, la panela redonda. Ese es un molde especial, ¿no? Es un molde especial, se produce con termoencogible también, o sea, papel termoencogible. Tenemos esta panela más pequeña, que es más asequible para las amas de casa. Es en cuartos, en cuadraditos. En cuartos, sí. ¿Y tiene, pues, la panela, la... a ver, la grande, el tronco? Tenemos el tronco tradicional, o la libra de panela, pues, la que conocemos, la que siempre se ha producido. También tenemos esta más pequeña, en estos cuarticos. Y lo último que se está produciendo en Frontino, que es la panela granulada, o la panela en polvo. Muy bueno, muy fácil de usar, ¿no es cierto? Y también nos trajo el blanqueado. Claro, el blanqueado, no podía faltar el blanqueado para la mazamorra. Lo trajimos en esta presentación, se saca también en varias presentaciones, y adicionalmente se le echa el aguardientico, se le echa la canelita, se le echa el coquito, que es muy sabroso. Ahora, mientras nosotros estamos hablando, hay unas imágenes al aire del proceso de la panela, pero si usted me acompaña por acá, yo he visto que usted ha traído diferentes tipos de caña, para que nos expliquen, o el señor que está acá, nos puede explicar cuáles son los diferentes tipos de caña que tenemos acá. ¿Quién me explica? ¿Usted? ¿Su nombre es? Darío Piedraíto. Darío Piedraíto. ¿Usted me lo explica también o él? Hágale usted, pues, entonces, Hilder. Bueno, en el municipio, básicamente, se tienen unas 20 variedades de cañas. Pues, quisimos traer al menos las más sobresalientes, y tenemos, por ejemplo... A ver, esta de acá, sin darle la espalda a la cámara. ¿Esta de acá? Claro. Esta de acá es una variedad tradicional, es una PJ, es la PJ 2714. Oiga, ¿eso tiene nombre carro? No, pero son variedades que se han clasificado. ¿Ese se llama? PJ 2714. PJ 2714. Esa también es otra PJ. Estas de acá, estas todas son iguales, ¿no? No. ¿No? Para que vea, esta ya es otra variedad. ¿Y cómo se da cuenta usted que esta es otra variedad? O sea, uno cuenta por los entrenudos, por la forma de la hoja, y ya por la observación... ¿Y la panela que sale de ahí es distinta también? Sí, claro, es distinta. Por ejemplo, acá hay panelas de Canal Point, hay panelas de Puerto Rico, o sea, que son sacadas, pues, con esas variedades, entonces, eso le da un color diferente a la panela. Esta de acá, que veo que es una mucho más oscura, o esta de acá, por ejemplo, que es casi negra ya... Bueno, esa negra se llama Azul Casagrande. Es una variedad nueva que se está introduciendo en estos momentos en el municipio. ¿Y la panela de ahí cómo queda? ¿Dulcecita o no? Sí, son panelas muy ricas, claro. ¿Muy oscuras? No son muy oscuras, o sea, la presencia del color, digamos, oscuro en la caña, no quiere decir que la panela vaya a ser oscura. ¿No determina el color del tronco, no determina el color de la panela en sí? Sí, básicamente lo que puede determinar el color de la panela es la maduración y el grado en que se muele la panela. ¿Qué tan madura debe estar la caña, entonces, para ser panela? ¿Cuánto tiempo, más o menos, debe haber tenido ya la caña de vida? Bueno, en el municipio se muelen las cañas entre 17 y 18 meses, aunque eso varía de la variedad. Por ejemplo, las Canal Point se muelen más rápido, que son entre 14 y 15 meses, y eso depende también del clima. Muy bien, Hilder, muchísimas gracias, pues, por habernos traído esta muestra de lo que es el producto más representativo del municipio de Frontino de la Caña. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Y ahora nos vamos con Carlos Tobón. Don Carlos, adelante. Gracias, Lucero, muy amable. Panela, nos han traído al por mayor, claro, en la tierra de la panela del municipio de Frontino, el emporio panelero de Antioquia. Gracias, Luis.